Es una buena taza de café Fer Ay que me río de mi cara De tu cara Tiene las mismas gafas que yo esta Fer Y eso esta bien para mi Si esta grabando este diliche No veo que este grabando No parece que este grabando No veo Ah que esta mira exactamente ahí esta Bien Estábamos revisando Una lista de canciones Sobre todo porque Son canciones del rock and roll Y Fernanda me hace que le recomiende Algunas de ellas como para bailar Como para poner un baile En una fiesta Y todo empieza porque Y quien sabe quien le recomendó La canción El rock de la cárcel La versión en inglés con Elvis Presley Elvis Presley Y yo francamente Elvis Presley no es ni Artista favorito del rock and roll Independientemente de que me haya gustado La película Que recién salió El año pasado 2022 O 2023 Ya ni me acuerdo El asunto es que Empecé a revisar estas canciones Que no me gustan tanto No se por que razón Me he olvidado un poco De la época Del rock and roll De las canciones del rock and roll Estas durmiendo Estas durmiendo de mi Es que mi cara Y entonces Empieza a hacer un ejercicio de memoria De aquellas canciones que escuchábamos Mis hermanos y yo Cuando trabajábamos juntos Allá por los años ochentas El rock and roll La música del rock and roll Creo que Es de las más interesantes Por descubrir Y por la Gran El gran abanico Y variedad Que existió En los años Cincuentas Y principios De los sesentas Entonces Ella sugiere que Quiere Escuchar El rock de la cárcel Con Elvis Presley Y de ahí que nos lleva a escuchar Otras canciones Y empiezo a A ejercer la memoria A partir de Bueno a ver De un programa de rock De un programa de televisión Que salió en los ochentas Doblado al español Que condujo en inglés Por supuesto Jeff Bridges El programa se llamó Historia del rock and roll Creo que así se llama Y Jeff Bridges Como presentador Recorre Toda una lista De De grupos Y cantantes Muy 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 interesantes Pero no mencionan a todos Ellos mismos lo dicen No tenían tiempo Para poner a A todos los artistas Pero bueno El asunto es que Empiezo a escuchar La música del rock and roll Y es realmente fascinante Volver a escuchar Esa música De la que Casi Me alejo Entonces ¿Cuáles fueron las canciones Que te puse? A ver Cuérdate Johnny Go Johnny Be Good Empezando por Johnny Be Good Que es Más bien terminando Por Johnny Be Good Que es de Chuck Berry Y Olvídate de las canciones Más bien de los artistas En eso De eso se trata este video De un poco De recordar a estos artistas Es Chuck Berry Little Richard Jerry Lee Lewis Fats Domino Te puse a Roy Orbison Aunque Roy Orbison No tiene canciones Propiamente para bailar Y ahorita me quedé solo Escuchando a estas agrupaciones De mujeres Como The Marvelettes The Ronettes The Shirelles The Supremes Frankie Lyman And The Teenagers Al grupo The Shangri-Last Que ¿Sabes quiénes son The Shangri-Last? Mucha gente Lo usa Una canción Que se llama Remember Que lo usan Para los memes De Oh no Oh no Oh no De ahí salió Esa canción De ahí salió Ese fragmento Y entonces Me hace pensar En crear una lista De canciones Para ella Que ella pueda Disfrutar Del rock and roll Y que Si sorprende Escuchar Hermosas interpretaciones De grandes cantantes Que no recurrían A la tecnología Digital Como lo hacen ahora Ni a Ni a las canciones O la tecnología Para Al autotune Para los que no saben cantar Para los que Balbucean Para los que Balbucean Actualmente Esos no son cantantes Ni siquiera son artistas Y entonces Estaba Esta lista De canciones Y ahora sí Vamos a ver Si me acuerdo De algunas de ellas O sea Estamos hablando De Incluso de Rich Valens Buddy Holly Eh Y ya mencioné A ¿Cómo se llama Este otro cantante? El de Honeydome Honeydome Car Perkins Muchas canciones Del rock and roll Entonces Así Tienes que escuchar Y ahí te va La lista de canción De Perdón De artistas Que te voy a compartir Por Spotify Que no hay otro remedio Y eso me hace Pensar que Ese sería Un Un buen pretexto Para empezar a coleccionar No discos Porque en esa época Aunque sí se lanzaban Discos De larga duración LP Lo que las disqueras Hacían Era lanzar Discos sencillos Entonces Ese sí sería Un 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 buen pretexto Para coleccionar Discos Discos sencillos Por ejemplo ¿Cuál Te gustó Una de Elvis Que aparece en Lilo y Stitch Pero no la canta Elvis ¿Cómo se llama? Burning Love La canta Ay No me acuerdo Como se llama la mujer Pero es una gran canción Al final de la película De Lilo y Stitch Bueno pues este es el pretexto Del video Una pequeña Realmente muy pequeña Colaboración Aquí con Fernanda Que quiere escuchar Canciones de rock and roll Para bailar Pero Que no siempre Es Es interesante Ese rock Más o menos salvaje Y que Y que hay muchas canciones Realmente Bonitas Artistas Que Se apagaron Algunos que ya Que fallecieron Son también muy jóvenes Como Frankie Lyman And the teenagers Y justamente estaba Escuchando esta canción De Ken Puzzle Who Ken Puzzle Rock Bum Shibum Algo así va la canción Ken Puzzle Ram Ram Algo así va Y de allí Y de allí Insisto Revisar todas Estas canciones Es muy Muy interesante Por eso Los voy a invitar A que Si ustedes Tienen alguna Canción favorita Del rock and roll Nos la dejen Aquí En los comentarios Simplemente para Repasarlas Y Escucharlas Pero lo que si No hay que dejar Es Disfrutar La buena música La de hoy La de Y la de ayer Y la de pasado mañana Porque después de haber Escuchado estas canciones Cuando Retomo Una canción De Lana del Rey O una canción Ahorita de Miley Cyrus La de Flowers Precisamente Que es un gran álbum Escuchenla Son todos estos cantantes Que verdaderamente Cantan Verdaderamente Cantan Así que Fer Tienes Te voy a pasar La playlist Playlist Me cargan Esos términos La lista de canciones Y los invito A que nos Recomienden Canciones Del rock and roll De agrupaciones Femeninas Masculinas De solistas De Elvis De Chuck De Little De Ah se me está olvidando Este cantante De Viva Lula ¿Cómo se llama Ese cantante Y las gorras azules Se me ha olvidado No sé Por eso les digo Que es un buen ejercicio De memoria Repasar Las canciones De Las canciones Que yo escuchaba De chico Y las canciones Que ponían En la estación De radio Que en ese entonces Realmente ponía Canciones del rock and roll Incluso Universal Estéreo O radio Universal Llegó a tener Su gran programa Que se llamó La historia Del cover En México Entonces En donde te ponían La versión En español Y la versión Original Que podía ser En italiano En inglés Y muy probablemente Francés Así que De eso De eso me hiciste Acordar A partir de Una simple canción De Elvis Presley Y de allí Nos podemos Trasladar Al cine Con películas Como La biografía De Jerry Lee Lewis Precisamente De la película Grandes bolas de fuego La bamba La historia De Buddy Holly Y así Nos podemos Seguir Pero no quiero Alargar este video No porque No lo valga Sino porque Entonces Tendríamos que Estar poniendo Canciones Ahorita En este momento Y no lo podemos Hacer porque La tecnología En este lugar No nos lo permite Entonces Quedan invitados E invitadas También A ponernos Una lista De canciones O una canción Que te guste Del rock and roll Seguramente A Fernanda Lo va a valorar ¿Verdad? ¿Cómo va la canción De Burning Love? A ver Y híjole Qué gran canción Esa de vez Bueno Yo me voy A despedir Y pues Sigamos celebrando La vida Y la buena música Además de escuchar Por supuesto Los grandes covers Que hicieron Los Beatles De las grandes canciones Del rock and roll Incluso Le recomendé Que escuchara Ay Soja de Stanbinder ¿La escuchaste? One, two, three, four Tan, 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 tan Well, she will just Ah, y hablando de Ay Sofra de Stanbinder Ya con esto termino Me acuerdo que Para el colectivo que hicimos De Please Please Me Por el 60 aniversario Se me olvidó mencionar Que Esta canción Ay Sofra de Stanbinder Es la canción Que escuchaba Eh El personaje Que interpreta Dustin Hoffman En la película Rayman Y que le ponía A su hermano A su hermano bebé Que estaba interpretado Por Tom Cruise Y es precisamente Ay Soja de Stanbinder Se me olvidó Ese pequeño detalle Mencionarlo En el colectivo Bueno Soy Milo Eduardo Romero Soy Y es Michi 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 Y pues Queríamos ir a Quería grabar este video A partir de esta Gran escucha Creo que nos tardamos Como una hora Escuchando estas Grandes canciones De dos minutos De duración Pero Que gran trabajo Que hicieron Los héroes Del rock and roll Nos vemos en la próxima Se cuidan mucho Les doy un abrazo Gordito Ya lo saben Y Seguimos en contacto Chao Vía Telegram Grupo Facebook Hay un lugar Y por Whatsapp Para quienes tienen Mi número Whatsapp Que son Mis Mis grandes contactos Y amigos Cuídense mucho Bye bye Chao Bye bye